Bueno, yo creo que se le dio a esta artista, Anitta y Maluma, están grabando videos juntos. Bueno. Y Anitta subió un video y dijo, míralo aquí el hombre. Sí, pero yo creo que la presentación comenzamos mal. Se lo la vio. Y te va a decir lo que está pasando y lo que puede suceder. ¿Qué será, dale? Hay rumores de que hay un video filtrado antes del video, de grabar este video, de Anitta amangando fuertemente con Maluma. Recordemos que hace un tiempo Maluma fue atropellado literalmente por las prensas, el amarillismo y todo lo demás, porque se decía que Maluma era del otro bando, de la otra vía. Pero hace unos días, alrededor de un mes, él sacó un nuevo EP, un álbum, que es donde salen algunos artistas interesantes, donde él, previo a eso, hizo una controversia, dije que una tipa le cogió el celular, filtró una foto. Tú sabes, controversia rara. ¿Pero qué sucede? Anitta, todo el mundo la conoce, como una de las mejores artistas ahora mismo de la actualidad, la canción Envolver, Matando Mundialmente. La tipa ha dicho, en reiteradas ocasiones, que ha estado más de, dame a ver, como con 150 putres, 150 personas en la industria, que ya ha mangado a Braille fuertemente. Entonces, no es una casualidad de que se pueda filtrar, o nadie sabe si el mismo Maluma se la está comiendo completa a la brasileira. ¿Me entiendes? Entonces, es muy probable de que venga una excelente colaboración de parte de ellos, pero me atrevo a decir, Braille, que es muy probable también que se puedan filtrar unos rumores de que ellos tengan un romance a poca luz. Y más esta tipa que es super activa, esta tipa en verdad nunca, nunca le gusta estar sola, le gusta querer cambiar el aceite constantemente. Y aunque Maluma, mucha gente dice que es un flojo, sin duda ninguna, creo que este es el mejor momento para que ellos filtren lo que realmente está pasando. Porque me han llegado varias fuentes que me han dicho de que Maluma y Anitta tienen como dos meses de relación. ¿Cómo así? Eso es musical, eso es musical. Un romance de dos meses, Braille, y andan muy lejos grabando un video. Mierda, este martillo me tiene a mí como una locomotora. Ya tú sabes. Entonces, mi gente, vamos a esperar qué va a pasar con estos artistas, porque sin duda ninguna son de fama mundial, son demasiado reconocidos. La aplican musicalmente. Maluma, sin duda, es una de las grandes figuras de Colombia, muy respetada en la industria. Y la señorita Anitta, todo el mundo sabe que está dando un calambre bien fuerte en lo que es la calle y lo que son las redes sociales y plataformas digitales. Que, por cierto, cabe destacar que esta artista está en uno de sus mejores momentos musicales, ya que aparte de que ha conseguido muchísimo éxito en la industria, se ganó a tu récord Guiné, Braille. Una de las canciones con más streams a nivel mundial en la historia. Y, agregándole a eso, cogió 7.2 millones de streams en un día en la plataforma de Spotify. Ese es un récord para una canción en singular. Bueno, Anitta, está clara de lo que quiere. Esperemos que vaya a nos la preñe. Maluma, Maluma es capaz. ¿Cómo va a ser? Maluma es capaz. Maluma no es J Balvin. No, relaja. Ejecuta una vez. Maluma se derrama rápido, según lo que tengo entendido. Bueno. Y Anitta es una tipa que pilonea, bueno, a todo gas. Bueno, ¿cuándo sale esta colaboración? Ya la estamos esperando ya. Bueno, la colaboración me imagino que sale pronto, pero el video quizás se filtre pronto también. Quizás el video se puede filtrar en varias semanas, porque tengo fuente de que ya lo tiene en un coro de Telegram, donde se ve a Anitta. Bueno. Vamos a ver detalles. El Gobierno Urbano.